de la tarde, gracias por continuar con nosotros. El gobierno nacional dispuso de 200 mil subsidios para vivienda BIS y no BIS, aquí les explicamos cómo se puede acceder a ellos. Las personas que quieran acceder a los 200 mil subsidios otorgados por el gobierno nacional para adquirir vivienda de interés social y prioritaria, lo primero que deben hacer es identificar la vivienda que quieren y posteriormente dirigirse a una entidad bancaria para pedir un crédito hipotecario o el leasing habitacional Mi Casa Ya. 200 mil subsidios de los cuales 100 mil serían BIS y hoy estamos entregando el subsidio número 30 mil, 30 mil en un periodo algo mayor de a cinco meses entregamos 30 mil subsidios de vivienda, lo equivalente a construir una ciudad del tamaño de Maicao en un periodo relativamente corto. En el caso de la vivienda de interés social, los beneficiarios pueden recibir un subsidio de 20 o 30 salarios mínimos para su cuota inicial. Para acceder al subsidio de este tipo de vivienda, el inmueble no debe superar los 135 salarios mínimos en ciudades intermedias y los 150 en ciudades principales. Hace dos meses también activamos los subsidios a la NOVIS y esos subsidios a la NOVIS han duplicado su ritmo de asignación en el último mes y hoy también estamos entregando el subsidio número 3 mil. Las viviendas prioritarias no tienen límite de ingresos. El principal requisito es que el inmueble no supere los 500 salarios mínimos. Durante los primeros siete años, las personas recibirán subsidios mensuales de cerca de 439 mil pesos. Y con este ritmo de cerca de 800 subsidios semanales, nos perfilamos para cumplir esa meta, entregar también 100 mil subsidios para la clase media, para las viviendas que van entre 135 y 500 salarios mínimos. La tasa del crédito hipotecario estará entre los 4 y 5 puntos porcentuales. Esto depende del tipo de vivienda que usted elija. Y hasta el 8 de diciembre usted podrá acceder a la estrategia del Ministerio de Vivienda Regalos para mi Casa, con la que se otorgan descuentos y otros beneficios para remodelar su vivienda. Con el objetivo de incentivar la economía y dar a los colombianos beneficios al momento de remodelar su vivienda en esta época decembrina, se implementó la estrategia Regalos para mi Casa. Las personas podrán sacar provecho de esta iniciativa hasta el 8 de diciembre. La idea es que el aguinaldo también sea para nuestras viviendas. ¿En qué consiste esta estrategia? Primero, financiación. Tendremos en Colombia microcréditos aprobados muy rápidamente con tasas de interés preferenciales. Tendremos precios extraordinarios en cada uno de los materiales de construcción para remodelar viviendas, no solamente en las grandes superficies, sino también en la ferretería. En el transporte de los materiales también se tendrán descuentos. Durante la pandemia, este sector presentó una disminución del 80% en sus ventas. Los mejoramientos de vivienda, las remodelaciones. Digamos que este subsector tiene un gran impacto para la economía, moviliza casi 8 billones de pesos en negocio, permite la contratación directa e indirecta de 600 mil personas, no es solamente los productores de cerámica, de acero, de acabados, de grifería, sino también los comercializadores, grandes superficies, ferreterías. Según el ministro de Vivienda, este sector de la economía se encuentra en un proceso de recuperación y con este tipo de iniciativas lo que se busca es ayudar a fortalecer la economía del mismo. En el mes de septiembre se comercializaron más de 90 mil millones de pesos en artículos de remodelación.